4, 3, 2, 1 It's my life trick It's my life trick It's my life trick 4, 3, 2, 1 Don't you know I'm loco No quiero no problemo Them girls they love the cocoa Don't need to call a po-po Judging me's a no-no If you scroll through my photo I do not live in slow-mo I live my life in turbo Cause it's my vida loca It's my vida loca I do what I wanna I do what I wanna You can't tell me nothing, baby No me diga nada You, you not my mama Nah, nah It's my vida loca It's my vida loca So caete tu boca Que caete tu boca I already told ya I told ya I'm living La vida loca La vida loca It's my life trick It's my life trick 4, 3, 2, 1 La vida loca Y no es la de Ricky Con una canción Y me busco el pique Dinero Estamos pa' eso Tírame el bique Yo rompo el verso Esto lo hicimos Pa' romper la discoteca Aquí no hay miedo Lo dejamos en la cabeza Es mi vida loca Es mi vida loca Es mi vida loca It's my life trick It's my life trick It's my life trick 4, 3, 2, 1 This a big face Give me big space Spin that bag Make it rotate Shoot my shot All I need is one take House party poppin' on a Monday Can't tell me nothin' like Kanye And I never backtracked it in my way Do what I say Be fiance I got girls like skin like Sade Dark skin skin like cake Mm-hmm, mm-hmm Okay, okay Flat stomach No waste No waste You wanna kiss and make up ole Don't you act up Them boys in the back And they won't think twice Just s*** and react My life movie never hit It's a rap Tell a hater relax It's mi vida loca It's mi vida loca So caete tu boca Caete tu boca I already told ya I told ya I'm living La vida loca La vida loca Óyeme, óyeme Esta es mi vida Y quítate de mi camino metida No tengas celos No seas jodida Tú sabes que mi estilo maravilla No puedes matar la movida Porque no estás en mi liga Pegando, pegando muy duro Estoy trabajando todos los días We work hard, play hard Hot chicks on my radar Stay lit on our liquid Till we black out like Darth Vader Squatted up with these hot bays And they stay south of the equator I shine like a quasar Ain't another, another crazy It's mi vida loca It's mi vida loca I do what I wanna I do what I wanna You can't tell me nothing, baby No me diga nada You, you not my mama Nah, nah Te digo la verdad Nena, no te estoy mintiendo La noche fue anormal Hubo fuego y sentimiento No puedo entender ¿Qué fue lo que sucedió? Un antes y un después Un adiós que confundió Supuestamente ayer Esto iba a terminar Pero nos sorprendió Pero nos sorprendió Tanta furia en un instante No sé tú Pero a mí Me mata la necesidad Razones pa' decir Que lo hagamos una vez más Como no Como lo hiciste ayer Uhúo Como lo hiciste ayer Uhúo Como lo hicimos anoche Vamos a repetirlo Como lo hiciste ayer Como lo hiciste ayer Y es que las ganas eran muchas Repitamos la noche, quedó inconclusa Lo hicimos en la bañera y en la ducha Qué importa si la gente nos escucha Es que no sé lo que pasó Teníamos un trato y ninguno lo cumplió Ya lo habíamos hablado supuestamente Pero en palabras se quedó Es que no sé lo que pasó Teníamos un trato y ninguno lo cumplió Por eso la estoy llamando Y si me contestas, yo se jodió Supuestamente ayer esto iba a terminar Pero nos sorprendió tanta furia en un instante No sé tú, pero a mí me mata la necesidad Razones pa' decir que lo hagamos una vez más Como lo hiciste ayer Como lo hiciste ayer Como lo hicimos anoche Vamos a repetirlo Como lo hiciste ayer Como lo hiciste ayer Tu piel y mi piel en una Como tú ninguna, nena Vuelve a verme pa' que resolvamos el problema Supuestamente ayer esto iba a terminar Supuestamente ayer esto iba a terminar Pero nos sorprendió tanta furia en un instante No sé tú, pero a mí me mata la necesidad Razones pa' decir que lo hagamos una vez más Como lo hiciste ayer Como lo hiciste ayer Como lo hiciste ayer Como lo hicimos anoche Vamos a repetirlo Como lo hiciste ayer Como lo hiciste ayer Ah, ah, ah Soy Reiko, el líder, eh, eh, que no se te olvide. Icon Music, con Pedro Capó, Johan, M-M-M-Musty, Dímelo Rolo, Dice Chastón, 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 Cancel, Colombia, Puerto Rico, Esto se fue mundial. Dice Chastón, 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 Gracias por ver el video. 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 Llora nene, llora, llora, todo el mundo tiene reemplazo. Llora nene, llora, llora, eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 ram, pam, pam, pam. No me busques que aquí no queda nada de nada. Me hace ram, pam, 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 pam. Tengo otro que me lleva a la disco a pelear. DJ, súbelo, 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 que esa música me encanta. DJ, súbelo, 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 porque... Ram, pam, 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 pam ¿Quién no diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría si te estuviera de frente en la mente De la volaría, de noche, de día, de noche, de día You know I'm just a flight away If you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién no diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te tuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know that I can see right through you I can read your mind, I can read your mind What you wanna do It's written all over your first text too Cause I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe I can read your mind, I can read your mind I can read your mind